que porque estoy bailando en el baño y traigo puesto mis lentes de princesa porque hoy nos vamos a ver como princesas y vamos a hacer una mascarilla de arena de gato guácatela pero limpia y nuevecita por favor pero no vayan a pensar que esto es nuevo ustedes saben que la arena de gato ha sido usada por muchísimos años y por muchas personas y en casi todos los spas del mundo y son mascarillas que se venden carísimas la arena de gato es realmente la ceniza fría después que ha hecho erupción un volcán y tiene muchísimos minerales y esa exactamente es la arcilla que se usa en muchos cosméticos productos mascarillas absorbe toxinas cuando retiramos la mascarilla toda la suciedad se va con la arcilla que eliminamos excelente para piel grasa para las estrías para la celulitis las arrugas para las manchas de sol y además ayuda a minimizar los poros es un excelente producto lo único que vamos a necesitar para esta maravillosa mascarilla es arena de gato la mas rústica que encuentren sin aroma que no tenga aroma esas que dice que tiene para absorber aromas y todo eso no nos sirven y por favor que sea nueva no se la vayan a robar al gatito o la dividen por favor de verde y aceite de oliva extra virgen si no tienen aceite de oliva pueden sustituirlo por aceite de almendras ustedes saben acudimos a nuestros aceites naturales yo compre la que viene mas chiquitita pero si tiene piedras mas grandes no importa y acuérdense que tiene que estar libre de puchipuchi y puchichachi de gato van a agregar a la arena de gato el té verde que es un gran antioxidante lo hemos usado en otros tratamientos y un poquitito de aceite de oliva extra virgen y vamos a revolver esta mezcla ustedes van a ver como puse agua exactamente en la medida que pongo la arcilla la arena de gato que ya en este momento es mi mascarilla de arcilla tiene la habilidad de absorber rapidísimo el agua asimismo nos va a absorber la grasa y las impurezas del rostro voy a tomar un algodoncito y lo voy a meter y lo que tengo que rescatar es esa agüita que ya al tocarla está tibia no está caliente ya está tibia porque hice mi té caliente para que de verdad saliera el té verde luego lo dejé enfriar un poquito lo introduje a la mascarilla de arcilla cuando ya estaba un poco más frío esto no me quema, no me lastima, no me daña puedo meter mi dedito, puedo ponerlo en mi cara y está perfectamente bien tomo mi algodón con esta agüita para que no se caiga porque lo estoy haciendo frente a la camarita y me lo pongo en toda mi cara tomo poquitos granos ustedes ven aquí están los granos de la arcilla y también los empiezo a poner haciéndome una suave exfoliación no es necesario que tengan mucho de la piedrita con poquita piedrita es suficiente y hagan este tratamiento para el momento no lo guarden y ustedes están viendo aquí por ejemplo las piedritas de la arcilla si las desvanecen en su carita está bien ya mi cara está siendo beneficiada por los minerales y por los elementos curativos que además absorben la grasa de esta arcilla que luego la vemos en tratamientos pagamos muchísimo para tener estas mascarillas me la puedo llevar a mi pecho me la puedo llevar a mis manos si tengo celulitis en la puchipuchi también en la pompita me pongo en las rodillas es excelente para suavizar rodillas, codos para los chavos que tienen acné para las niñas que tienen esos puntitos que comienzan a salir en toda la frente que están propios de la edad de las hormonas una mascarilla de arena de gato y me van a dejar en su carita alrededor de 15 minutos y vean como ya me la están viendo puesta y no están diciendo ay que raro lo que se hizo Anastasia nos hemos acostumbrado sequen su carita sin lastimarse y ya ven como se ve inmediatamente que me sacó un color muy bonito un brillo muy especial en el rostro y por eso es que yo andaba de fiesta en el baño donde nacen las ideas nada mas para ti te mando un beso muy grande desde lo mas profundo de mi corazón buen camino